Si tú estás en problemas no me llames, si estás en sentimientos no me llames, ceroalianza.net, por favor deja tu drama, que te voy hasta mañana. No, no me llames, no, 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 no me llames, no, no, no me llames, que yo estoy aiterrá, no, no me llames, no, 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 no me llames, no, no, no me llames, que estoy desacatá. Tran, tranquilo, que guá bebé hoy, a mí nadie me para hoy, tú vas a ver que guá se hoy, tengo diez mil pesos por hoy, yo todo lo que tengo lo voy a acatá, le guata pa y el mundo se va a acabar, por eso yo voy a disilar, por eso yo voy a disfrutar, todo lo que tengo, todo lo que tengo, lo voy a acatá, no me llames, no, 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 no me llames, no, 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 no me llames, que yo estoy aiterrá, no, no me llames, no, 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 no me llames, no, 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 no me llames, que estoy desacatá. Yo, 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 yo ando buscando una mala, que me diga que me ama, tú se lo voy a dar todo, no estoy en drama, ando buscando una mala, que me diga que me ama, se lo voy a dar todo, no estoy en drama, ando buscando, ando buscando, ando buscando una mala, ando buscando, ando buscando, ando buscando, ando buscando una mala. Si tú estás en problema, no me llames, si estás en sentimiento, no me llames, ceroalianza.net Por favor, deja tu drama, que todo es hasta mañana. No, no me llames, no, 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 no me llames, no, 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 no me llames, que yo estoy aiterrá, no, no me llames, no, 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 no me llames, no, 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 no me llames, que estoy desacatá. Primeramente, papá dio en mi manager, pa' que esté claro, nunca puedo decir que soy el mejor, pero sí puedo decir que soy mejor que ellos, yo sí soy Gutaberry, el gato es Promotion, no burdo, esta rumba la hizo cada dos, cuenci, hasta el otro día, Guachupita nunca se va a quedar atrás, nunca. Apá va a seguir llamando. Ceroalianza.net Gracias.